Muy buenas a todos y bienvenidos a otra review de Zococity. Hoy vengo a presentaros el Fio X1. ¿Qué es el Fio X1? Es un reproductor de audio de alta fidelidad, que es lo que antes se conocía como MP3, solo que en el caso del Fio X1 ha sido construido de forma de que puede reproducir canciones sin pérdida de calidad. ¿Qué significa esto? Los típicos reproductores de MP3 que encontramos en cualquier tienda electrónica o centro comercial están hechos de forma que debido a su capacidad limitada a 4, 8, 16 GB, no pueden abarcar muchas canciones y por eso están hechos de forma que solamente lean las pistas en MP3 a calidad normalmente, que nosotros descargamos a 128. En este caso, el Fio X1 lee formatos como el FLAC o el WAF, que estos no tienen ningún tipo de compresión y por lo tanto la pista o la canción es lo más fidedigna como fue grabada. Por tanto, máxima calidad de sonido a la hora de escuchar y muchísimas veces mejor que un MP3 normal y corriente. Y esto por muy poco más. Entonces, el Fio X1 está construido en metal, tanto en la parte delantera como en la parte trasera, como vemos aquí. Y luego en la caja está incluida unos protectores de pantalla, varios skins, los manuales y una funda de silicona. Por ejemplo, en este caso le hemos puesto ya un skin de color negro metalizado para darle un toque de diseño también. Como decíamos, está construido en metal. Aquí tenemos la entrada de auriculares y la salida de línea, que luego explicaremos para qué sirve la salida de línea. Los botones de Power On, Power Off y Volumen. Varios botones para manejar el menú, retroceso, avanzar. Una muy importante es que, al igual que los iPod, tenemos una rueda giratoria y un botón central para Play, Pause, seleccionar opciones y demás. Aquí tenemos la entrada para cargar el reproductor o si queremos pasar música. Y aquí tenemos el slot para tarjetas de memoria, que lo bueno es que, al ser un slot, no tenemos ninguna limitación de capacidad. Podemos ponerle cualquier tarjeta de memoria que nos va a funcionar. 32, 64, 128 o lo que sea. Bien, ¿cuál es la manejabilidad del Fio X1? Pues os lo voy a mostrar un poco. Vamos a encenderlo. Y ya digo, aquí con los botones que tenemos metalizados, tenemos las opciones de los menús, vuelta atrás, retroceso y avance. Y la rueda principal, que esto es el toque más divertido que tiene el reproductor. Por ejemplo, nada más encenderlo, podemos elegir la canción que está sonando ahora mismo, categorías, carpetas, opciones de producción y los ajustes del sistema. Y ya vemos que tenemos muchísimas opciones para configurar el reproductor, ecualizadores y demás. Bien, ¿qué más podemos destacar del Fio X1? Serían sobre todo las funciones que nos ofrece, que son más que las de un MP3 estándar. Y esto además con su pantalla de 2 pulgadas. Que un MP3 suele tener, pues eso, una pantalla que es bastante más diminuta, no tenemos rueda giratoria y demás. Bien, lo primero, con la entrada a auriculares disfrutamos de muchísima más calidad de sonido. Evidentemente hay que tener unos auriculares que estén a la altura. Luego, como decía, está la salida de línea. ¿Qué es la salida de línea? La salida de línea lo que hace es que utiliza el reproductor como fuente, es decir, aprovechando su DAC, que el DAC es básicamente lo que nos da la calidad de sonido, y no amplifica esa fuente. Es decir, por ejemplo, si lo conectamos a un coche, lo que vamos a hacer es aprovechar la máxima calidad de sonido del Fio X1. Pero luego, al subir y bajar el volumen, lo vamos a hacer con el amplificador del propio coche. Algunas veces habremos visto que si conectamos nuestro smartphone o un MP3 o cualquier fuente al coche a través del DAC, que hay ciertas distorsiones, hay chasquidos y similares. Eso es porque no tiene la función de salida de línea. ¿Por qué? Pues porque al aumentar el volumen, está aumentando el volumen del propio móvil, smartphone, reproductor o fuente de sonido, y aparte la del propio coche. Entonces, estamos generando doble amplificación y eso genera las distorsiones. En este caso, como tenemos la salida de línea, la fuente va a ser únicamente de audio del X1 y la amplificación vendrá del siguiente aparato. ¿Esto qué nos permite? Pues que, por ejemplo, podamos conectar el X1 a parte de un coche para aprovechar su sonido a unos altavoces autoamplificados. Con esto, únicamente con un reproductor como el X1, que son menos de 100€, son 97-99€, con un reproductor de estas características y unos altavoces autoamplificados, tenemos un combo realmente excepcional para disfrutar de una buena calidad de sonido. Es decir, que no tenemos que irnos a reproductores de cientos de euros, sino solo con esto y unos buenos altavoces ya lo tenemos todo. ¿Qué más se puede decir? Básicamente que el sonido del FIO X1 es equilibrado. Esto es que ninguna frecuencia destaca por encima de las demás. Aparte, tenemos el hecho de que es un reproductor que para el precio que tiene realmente es potente. Cualquiera de estos reproductores de MP3 baratos que tenemos, a no ser que lo usemos con unos auriculares de botón o in-ear, va a poder hacer poco más. Pero en cambio, por ejemplo, con el X1, podemos coger unos cascos y vamos a ver la potencia que va a darnos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí cualquiera de las pistas. Bien, por ejemplo, vamos a coger alguna pista de trans. Bien, veamos. Y ya hemos visto que podemos oír perfectamente la potencia que nos da el X1. Y realmente, si lo avanzamos, vamos a poder oírlo además con... Aquí. Aquí se puede ver ya realmente la potencia que nos da. Esto difícilmente, con un MP3 estándar de estos que tenemos por ahí renombrados chinos, va a poder hacerse. Bien, ¿cuáles son las conclusiones? Pues que quien quiera entrar en realmente disfrutar música de alta calidad, aquí tiene un reproductor de entrada, la gama básica de FIO. Luego ya explicaremos estos reproductores. Y vamos, que con esto es más que suficiente para disfrutar de una buena calidad de sonido. Así que muchas gracias. Y si tenéis alguna duda, ya sabéis que tenéis nuestro teléfono y nuestro email para hacernos cualquier consulta. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!